Banda Gamer, ¿cómo están? Una vez más, Juan Antonio desde Gamer's Tech Yo, Gamer's Tech, nuestro nuevo canal No se crean, es lo mismo Seguimos jugando Mario Kart Y no lo voy a seguir, no lo voy a jugar No lo voy a dejar de jugar hasta acabármelo En la carrera pasada Tuvimos muchos tropiezos Sobre todo porque Llegamos en cuatro carreras En segundo lugar Y únicamente Un primer lugar tuvimos Y eso es inaceptable Igual fuimos descubriendo, agarrando muchas monedas Y descubriendo muchas cosas Pero bueno, vamos a seguir Mi favorito Creo que eran las de madera Tres y media Tres y media Tres y media Ajá Ajá De salir adelante Y dejar el pasado Que sea eso Pasado Que no vuelva a pasar Pero bueno Copa plátano Desierto seco Esta pista es de Gamecube Es de Gamecube G C C N Supongo que sí Venga Venga Luigi No me defraudes Oh Salí bien ¿Cómo dice eso? No sé ¿Me volverá a salir? No lo sé No lo sé No tenía que usar Baby Mario A pesar de que debo agradecerte Por la carrera pasada Eres un rival Así que Muere Debes morir Oh Aquí como Aquí como Ah ya vi Son arenas movidizas Y el que se vaya por el centro Va a caer Por las arenas Venga En primer lugar Lo suelto Sí Sueltémoslo aquí Más monedas Bien Debemos de juntar Más monedas Para desbloquear Más cosas Solo nos faltan Varios accesorios Un par de llantas Y otra Otra ala Oh Como ven Paso cerca Ah Bueno Vamos en primero Aún así No debo confiarme Vamos en primero Y Baby Mario Está muy lejos De mí Les llevo ventaja Excelente Pero no hay que confiarnos Porque como lo vieron En la carrera pasada Soy malo Más monedas Bueno Con esas monedas Me debe de gastar ¿Para qué quiero más Con los ítems? Quiero ítems Armas Caparazones Un caparazón azul Un 8 Por favor No estaría mal Un 8 Dios Creo que es un castigo Divino Por quejarme Tanto de las monedas Venga Luigi Venga Luigi Segunda vuelta No sé si la llanta Ya se me llenó de arena Pero siento Que voy más lento ¡Ay Dios santo! Pero que afán De tener tantas monedas ¡Oh! 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 No te agaches Cusanito No te agaches Más monedas ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué suerte! Con esas monedas Ya llevo 14 Únicamente Rápido Bueno ¡Ah! ¡Dios! ¡Pero qué demonios! En fin Vamos en primer lugar Pueden ver la diferencia Vengo hasta para pararme Esa es Ahí está la diferencia ¿Ven? Venía muy lejos Tuve tiempo hasta de pararme Creo que tuve que presumir Por primera vez Ah, en mucho tiempo Primera carrera En el desierto Nuestra primera carrera En el desierto seco Con éxito Pasamos A la segunda carrera Segunda carrera Copa Plátano De Super Nintendo Prado Rosquilla Tres Tres Y recuerdo esta ¡Ay, Dios! Recuerdo esta pista ¡Venga! Vamos a ver si nos vuelve a salir ¡Sí! ¡Wow! Ya le voy pillando el truco a esto Aún así no salí muy bien Y sí En la misma Recuerdos vienen a mi mente De Super Nintendo ¡Ay! Me ganó Mantemario Recuerdo que en la versión De Super Nintendo Había un truco En esta pista ¡Oh, corríganme! La verdad no me acuerdo ¡Pero Dios! ¡Cómo! Me encanta esta pista En Super Nintendo ¡Venga, Mario! ¡Eres mi presa! ¡Yupi! ¡Au! 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 ¡Bien! ¡Tíramelo! ¡Tíramelo! Tú traías caparazón rojo Vi que lo traías Ahora tíramelo ¡Excelente! ¡Eres mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien, Mario! ¡Venganza! ¡Oh! ¡Vuelan los plátanos! ¡Va! ¡Zona de topos! ¡Malditos topos! Recuerdo que en Super Nintendo Se te pegaban en la pantalla Y tenías que ir a hacer Más o menos algo Así, más o menos ¡Oh! ¿Y por hacer eso? ¡No importa! ¡No importa! ¡Venga! ¡Podemos derrotar a Mario! ¡Ya es cliente! ¡Oh! Trae caparazón rojo ¡Excelente! Y ahora sí ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Buena estrategia! Y espero no me manden Una concha azul Por favor Por lo que más quieran ¡Dios monedas! ¡Soy rico! ¡Venga! ¡Venga! ¡Escucho algo! ¡Escucho algo! ¡Wow! ¡No! ¡Excelente! ¡Escucho otra cosa! ¡Que no sea concha azul! ¡Bien! ¡Primer lugar! ¡Uh! ¡Vamos en buena racha! Dos primeros lugares seguidos Muy bien ¡Oh! No quería eso Nuestra segunda carrera En la Copa Plátano En el Prado Rosquilla Tres Otro primer lugar ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos sumando puntos! Para hacer ¡Oh! Ahí vieron en el fondo Cómo le pegué a Mario Y bueno Y bueno Pasamos a la tercera carrera Pártano Nintendo 64 Pista real Y sí ¡Ay! ¡Pitch! ¡No! ¡No eres Pitch! ¡Eres Daisy! ¡Sí! ¡Adiós! ¡No está! ¡Venga, Biggie! ¡No dejes que... Toma! Segundo lugar Venga Sí, recuerdo muy bien Esta pista ¡Oh! ¡Ay! ¡Maldita sea! Alguien trae estrella Me voy a mandar Una hasta cuarto Quinto, sexto ¡Dios santo! ¡Esa es trampa! ¡Malditos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Acérquense! ¡Acérquense! ¡Sí! ¡Venga! 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 ¡Alguien cerca! ¡Necesito a alguien cerca! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! También puedo ¡Ja! No había visto eso Que una planta Atacar a otra planta Pero bueno ¡Venga! ¡Venga, Luigi! ¡Desastre de Daisy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga! ¡Venga, Luigi! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Pruébala! ¡Bien! ¡Bananita! ¡Bien! ¡Me puedo proteger aquí Del caparazón que traes! ¡Venga! 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 ¿Alguien trae estrella? ¿Alguien trae estrella? ¡Oh! ¡No! ¡Me van a manchar! ¡Excelente! ¡Más monedas! ¡Bien! ¡Oh! ¡Te lanzo! ¡Estoy seguro! ¡Me mandaron algo! ¡No! ¡Oh! ¡Pero me están tirando bolitas! ¡Me están tirando bolitas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me están tirando! ¡Pero no me dan! ¡Oh! ¡No! ¡Concha azul! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Cállate! ¡No! ¿Por qué? ¡Venga Luigi! ¡Venga Luigi! ¡Podemos superarlos! ¡Bowser! ¡No te metas! ¡Toma! ¡Ahí! ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! ¡Venga! ¡Venga Luigi! ¡Venga Luigi! ¡Debemos de llegar el primero! ¡Mario va muy adelante! ¡Venga! ¡Todavía falta para la pista! ¡Para la meta! ¡Venga! 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 ¡No! ¡En tercer lugar! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡En tercer lugar! ¡En segundo lugar! ¡Venga! ¡Venga! ¡Al menos segundo! ¡Sí! ¡Maldito Mario! ¡Pero no! Creo que soy demasiado emotivo. ¡Pero no me importa! ¡En segundo lugar señores! ¡A pesar de eso! ¡Sigo en primer lugar por la somatoria! ¡Mis dos primeros lugares! ¡Aún así acabo de ensuciar mi récord de primeros lugares! ¡Y por lo tanto no aparecerá mi estrellita abajo de la copa! ¡Pero bueno! ¡Ni hablar! ¡Vamos! ¡Ganando! ¡Lo importante creo en particular son sacar las copas y desbloquear los personajes! ¡Y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente pista! ¡Cuarta y última! ¡Tengo que quitarme! ¡No! ¡Tengo que irme atrás! ¡Me lleva! ¡Ahí saltó la primera rana! ¡Qué bueno! ¡Venga! ¡Venga Luigi! ¡No podemos llegar!